Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Perderte no sé lo que haría Quitar mi vida, ponerme a ver Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú me llenas toda mi vida Quedas amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con la cura Pero de pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay, 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 Eduardo Es Sinaloa Amigo, te voy a leer un saludo de menos Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Y tan naturalmente te mando licor Pero es todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú me llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con la cura Pero de pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Con permiso Dale, con permiso